La mochila y las chicas Anclas en la puerta He esperado unos ratos Para oírlos cantar Una chacarerita de la tierra Envolviendo su compañía Carboncito calumbra y calienta La mochila y calienta la voz Mientras el cielo se esconde Allá en la punta Ya los pañuelos vuelan Saludan al sol Y a canciones de invierno En la lluvia Envolviendo su compañía ¿Será que hoy Vuelve a nacer Algo que no esperaba Te volviste a juntar Otra canción nueva Que no pude soltar Y es difícil ser extraño De tu hogar Deiré te ir Deiré te ir ¡Gracias!